9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo ¡Ay no! ¡Uy! ¿Qué pasó? Se chancó el dedo, creo ¿Qué pasó? Se chancó el dedo ¿Qué pasó con la mamá de Luz Clarita? ¿Qué pasó? No sé si le dolió que se fue o le dolió el dedo que se lo chancó ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Golpeó los dedos ¿Qué pasó? Se se fue los dedos, creo ¡Ay! ¿Fueron los dedos o fue la despedida? ¡Uy! ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No era piscinela? No, han pasado los años y es la mamá de Luz Clarita, mira Lucía Pancha Galán Lucía la Panchita Galán ¿Está bien, Pancho? ¿Fueron los dedos? ¡Uy! No, está indignada A sus posiciones, chico, mantenga su distancia Después grita, después grita Muy bien, Dios mío No, de hecho que los dos se han hecho muy bien Se nota que han aprendido la letra, se nota que han estado muy bien en el personaje Pero Me sorprende Panchito Panchito siempre se mete en el personaje Lo internaliza Lo interioriza Y Para mí, hoy día ha sido Panchito la reina ¡Vamos! ¡Pancho, muy bien! ¡Pasa el chico, Hugo García! ¡Bien, Pancho! ¡Uy, sí! ¡Llorando! ¡Qué preocupante! ¡No, estoy de emoción! ¡Con terciana, con terciana! ¡Poco de menos! ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, entonces pasa a la lista de sentenciados! Día de eliminación aquí en Dale Play Viene a continuación por los guerreros Tuzelia Echevarria Y por los combatientes Tepa Loza ¿Qué tienen que hacer las chicas? Lo vemos a continuación A ver ¡Tremendo, ah! Una canción que marcó época ¡Qué bonito! A ver ¡Listo! Tienen 60 segundos para prepararse, chicas ¡Suerte! 3, 2, 1 Dale Play A ver Día de eliminación ¡Muy bien! ¡Vamos, Tepi! Mañana vienen 8 famosos para pasar casting A ver quiénes se van a enfrentar A la faraola ¡Luzelia y Tepa! Serán Celia Cruz y Lola Flores ¡Felan 50 segundos! ¡Cuánto talento, ah! ¡Muy divertido el día de hoy! Mañana son 8 los artistas que se van a presentar aquí 8 famosos 8 los 3 Se van a presentar aquí En Dale Play Y Fernando Armas Serán el encargado No se mueve mucho Por mayor 33 30 Ahora Lola Flores Celia Cruz 25 Defa va a ser de Lola Flores La españolísima Y De la ídola Celia Cruz 15 10 9 8 7 6 5 4 10 2 1 Tiempo Zapatillas A&RAN Siempre va contigo Visita nuestras redes sociales Y entérate de todas las promociones que tenemos para ti Ventas y envíos a nivel nacional Zapatillas A&RAN Siempre va contigo Y ahora sí A sus posiciones por favor Se encuentra Lola Flores en su lugar Que salga Celia Cruz Y ahora nos preparamos a la cuenta de 3 2 1 Dale Play Buena Muy bien Muy bien chicas Colóquense en su posición Y vamos a escuchar ahora a Fernando Armas Qué lindo Lo han disfrutado muy bien Los personajes Lo han disfrutado Pero veo a A Tuzelia con más precisión Muy bien chicas Muchas gracias Gracias